Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca Huawei el modelo es el Y7 2018, para quitarles la cuenta este teléfono es muy pero muy fácil primeramente nos vamos a conectar a una rueda wifi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen y vamos a reiniciar nuestro teléfono, oprimiendo el botón por unos segundos una vez aquí vamos a oprimir los dos botones, subir, bajar volumen, juntos por unos segundos, aquí le damos a aceptar y lo volvemos a presionar ya se nos activó el topback, aquí bajamos el volumen para que no esté ahí la grabadora y vamos a dibujar una L, vamos a entrar a configuración de topback, uno para seleccionar dos veces toque rápido para entrar aquí bajamos con dos dedos y vamos a entrar a la opción que se llama exploración táctil uno para seleccionar, dos para entrar, uno para seleccionar, dos para entrar empezando aquí bajamos hasta abajo, entramos a ayuda y comentarios aquí entramos a la primera opción acerca de la accesibilidad mejorada y nos va a aparecer el clásico video de YouTube, vamos a tocarlo aquí nos va a aparecer un relojito y una flechita, en este caso vamos a tocar la flechita y luego los tres puntitos aquí le ponemos ahora no aquí vamos a tocar compartir la flechita vamos a tocar Gmail aquí vamos a darle siguiente, siguiente y listo y agregar correo electrónico aquí vamos a agregar un correo electrónico que sea de Hotmail o de YouTube Nook no debe ser de Google, aquí yo voy a poner mi correo personal el de Hotmail, ustedes pueden crear uno si no tienen yo pondré el mío y le damos siguiente ahora hay que poner nuestra contraseña del correo como ven el correo es de Hotmail y una respuesta de la contraseña le damos iniciar sección aquí le vamos a seguir seguir ir a Gmail tres puntitos configuración tres puntitos administrar cuentas aquí le ponemos solo una vez bajamos hasta abajo nos vamos a sistema nos vamos a respaldo y restauración a ver, me equivoqué, me regreso es restablecimiento entramos a la primera opción restablecer todos los ajustes gente, allí restablecer todos los ajustes en la parte de abajo tocamos nuevamente restablecer todos los ajustes y comencé a estar restableciendo los ajustes del teléfono aquí hay que esperar una vez que termine vamos a tocar el botón de encendido por unos segundos para reiniciar nuestro teléfono y como ven nos va a entrar directamente al menú aquí van a ir los ajustes bajamos hasta abajo entramos a sistemas acerca del teléfono y como ven gente aquí está el modelo es el Hawaii Y7 2018 el modelo aquí está que es el Y7 la versión de Android es la 8 bueno aquí nos vamos a regresar entramos aquí a restablecimiento esta vez vamos a entrar a donde dice restablecer datos de fábrica y aquí nos dice que toda la información se va a borrar le ponemos restablecer restablecer y listo gente nuestro teléfono se va a apagar se va a restablecer se va a eliminar todo tipo de bloqueos patrones cuentas etc quedando nuestro teléfono 100% desbloqueado y listo para usarse bueno gente de esta forma se quita la cuenta de Google en este modelo marca Y7 2018 si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima